Son 10.544 los casos confirmados que suma el país desde el inicio de la epidemia, de los cuales hay 3.618 activos. Asimismo, hasta este miércoles se han registrado 970 defunciones e informaron autoridades de salud. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que ninguna persona se quedará sin atención ante la epidemia de COVID-19 en el país, pues existe una coordinación entre las entidades de la República. A partir del 23 de abril, cerrarán temporalmente 36 estaciones del metro, 47 del metrobús y 4 de tren ligero, de menor afluencia en la Ciudad de México, para privilegiar la frecuencia de las estaciones de mayor demanda y evitar la aglomeración de usuarios en el transporte público. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que, aunque sean sus conocidos, no solo apará a los 15 grandes empresarios que adeudan al fisco 50.000 millones de pesos. El mercado petrolero mundial tiene superávit de 14 millones de barriles de crudo, 11 millones de barriles por encima de las previsiones para esta fecha, aseguró el ministro de Petróleo de Irán, Billan Sangane. Un avión de vigilancia estadounidense sobrevoló la península coreana para monitorear la actividad de Corea del Norte, tras los reportes de inteligencia que apuntaron a que Kim Jong-un, líder norcoreano, se encuentra grave o inclusive murió. En medio de lo que han caracterizado como la peor crisis desde la Segunda Guerra Mundial, las agencias de la Organización de las Naciones Unidas celebraron el Día de la Tierra y el Cambio Climático. Notimex. Comunicación global.